fíjense cómo es el fútbol y cómo son las emociones hay ocasiones en que un resultado aunque no sea de victoria te deja una sensación mucho mejor en el ánimo en el cuerpo en el gusto que a veces un triunfo a qué me refiero la manera en la que rayado regresó frente a cruz azul pudo haber logrado un efecto cascada en su afición y en el mismo plantel mucho mejor aunque fue un 2 a 2 pero venían de un 2 a 0 en contra que si quizá hubiesen ganado el partido parecería un asunto sin sentido lo que estoy diciendo pero un tema es lo que futbolísticamente logran los puntos que cosechas y otras son las emociones a veces un regreso así de cierre apocalíptico en los últimos minutos del partido de una cosa que se sale de lo planeado y de lo esperado le da a la gente un sabor como si la victoria se hubiese dado pero más allá de la victoria lo heroico del plantel la manera con la que el grupo cierra y creo que a la misma plantilla le sirve para irse al mundial de clubes con una sensación diferente lo que habían venido logrando aún la goleada contra necaxa quizá no logró el pico de motivación que si logró este empate a dos frente al cuadro de cruz azul y llega antes de viajar eso es muy importante con qué ánimo se va el equipo con qué seguridad en lo que pueden lograr por sí mismos se va a la plantilla de rayado su técnico y todo el grupo y además haberse unido en contra del bar porque el bar perjudicó a rayados definitivamente de esas decisiones que el árbitro toma apoyado en la herramienta y que seguimos sin entender cuáles son los criterios para la marcación y para la tarjeta y para todo eso entonces la sensación es doble se venció al enemigo invisible que es en este caso una decisión arbitral equivocada y al rival que te llevaba por una ventaja de dos goles todo eso deja un sabor a victoria es empate con sabor a victoria y aquí aplica mejor que nunca la frase usted qué opina sobre esto y qué futuro le augura rayados en el mundial de clubes vamos a platicarlo en esta publicación y Gracias por ver el video.